Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano, carisma de San Juan Bosco. Queridos hermanos, iniciamos hoy en este domingo la palabra de Dios del día de hoy, en este décimo sexto domingo del tiempo ordinario. Como siempre insistimos y subrayamos, decimos que la palabra de Dios se nos presenta en forma pedagógica, es decir, Dios que nos toma de la mano y nos va insistiendo en algunos elementos para que crezcamos en los valores, en los valores que nos lleven a ser santos, porque ese es el objetivo principal. ¿Para qué participamos de la misa? ¿Para qué leemos la palabra de Dios? ¿Para qué comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué nos confesamos? Y justamente porque estamos haciendo un camino de santidad. Queremos vivir y queremos purificarnos ante el Señor, queremos que el Señor nos toque, que nos llene de su gracia para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Este es un empuje, es un ánimo constante, ¿verdad? Que el Señor, es una animación, ¿verdad? Constante que el Señor nos ofrece. Bueno, y hoy la primera lectura la tomamos del libro de Jeremías. Estamos en el capítulo 23, versículo 1 al 6, y dice lo siguiente, este libro de Jeremías. Hay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal. Por eso así habla el Señor de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo en cambio voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las han expulsado. Y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán. Y no se echará de menos a ninguna. Llegarán los días en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, y practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre, el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí el nombre de Jeremías ya nos tiene que ayudar a entender lo que encontramos después como palabra de salvación que nos da Dios a través de este profeta Jeremías. Y ahora ya, que quiere decir, ya ve que reconstruye. Ya ve que vuelve a levantar aquello que está caído. Ya ve como un albañil, ya es sube, y ya y cuá, poná, vejan, guá, yeba. Vuelve a reconstruir algo que se destruyó, algo que se cayó. Eso quiere decir Jeremías, el nombre de Jeremías. Y ahora, ¿qué es lo que quiere reconstruir? O ya, o coab, ¿a quiénes? Y justamente a los que están al frente de la comunidad. Digamos, a los sacerdotes, a los obispos, a los laicos comprometidos, a los lectores, en fin, a todos los que estamos al frente de una comunidad. Y eso es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Ustedes, los que estaban al frente, te hace una comparación con los que cuidaban el rebaño. Ustedes, que están con el rebaño, los pastores, que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal. La vocación sacerdotal, la vocación del pastor, la vocación de estar al frente de la comunidad. Y esto, como yo le estaba diciendo, dentro de nuestra diócesis, dentro de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, dentro de nuestras capillas, de nuestras comunidades, dentro de nuestros grupos, de nuestros movimientos. Andea de Ico, Pastorina, dentro de tu propia familia. Porque en Dereña, en Garecoana, ese es tu rebaño, tus hijos, tu familia. Y ahí tenemos que fortalecernos y tenemos que enriquecernos. Los documentos de la iglesia siempre, siempre, siempre nos han hablado y siguen hablando, ¿verdad? Que es en la familia donde comienza, ¿verdad? El núcleo, es la célula de la iglesia, es la célula de la sociedad. Es allí donde tenemos que fortalecernos. Es allí donde tenemos que arraigarnos, tomarnos verdaderamente, aferrarnos en Dios. Me tengo muchas veces, me añade muchas cosas de la filosofía, me añade la ciencia, me pone nada. Todos son elementos importantísimos, descubrimientos humanos. Pero, en el fondo, en el fondo, ¿dónde está la razón de ser de todo lo que nosotros descubrimos, verdad? ¿Y qué es lo que te llena como persona? ¿Cuál es la aspiración suprema, verdad? Del hombre. Y aquí entonces, por eso, le está llamando la atención. Ustedes, pastores, pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal. Ah, porque no tengo ajena el corazón de sus ovejas. Por eso dice el Señor Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Muchas veces, muchas veces, ya llegué acá en otras cosas y no nos preocupamos verdaderamente. Visitar las casas, visitar las familias, visitar a los enfermos, visitar los hospitales, atender en las confesiones, las celebraciones, los sacramentos. Pero no simplemente como asalariados, dice San Juan, verdad? En otro lugar. Capítulo 10 de San Juan. Pero aquí, este Jeremías te habla de otra manera, verdad? No te dice eso directamente, pero nos hace entender. En vez de atraer, dice, nuestras ovejas, ¿qué hacemos? Las expulsamos, las expulsamos. ¿Y por qué? Y por qué no nos comprometemos. Y entonces el Señor viene en la segunda parte y dice entonces, lastimosamente, llegan te aépedas porque hablan de ir y la lastimosamente. Pero en este sentido, dice el Señor, al final de cuentas, ya es llueve peiza, yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde ellos han sido expulsados y los haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Bueno, aquí también el trasfondo histórico es lo del exilio. O sea, se estaba refiriendo a los reyes, se está refiriendo a los profetas, que no fueron capaces, verdad, de responder a una situación concreta política que estaban viviendo. Porque después, el tiempo, ustedes saben, el tiempo de Jeremías viene Nabucodonosor, entra, destruye todo. ¿Pero por qué? Y porque no fueron diplomáticos. En síntesis, eso es lo que aquí Jeremías está queriendo decir. Ustedes dispersaron a las ovejas, fueron a otras tierras, a Babilonia, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice, pues yo de nuevo las voy a reunir. Después de haber sufrido tanto, verdad, lastimosamente, ustedes no han cumplido con aquella vocación que yo les he dado para que el pueblo pueda crecer y para que el pueblo pueda santificarse. Volvemos enseguida con más Ñandellarañee en este décimo sexto domingo. Informes al 0981-505036. El Señor es mi padre. El Señor es mi padre. El Señor es mi padre. Nada me puede faltar. El Señor es mi padre. 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 Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor. El Señor es mi padre. Señor, nada me puede faltar. Tu preparas ante mí una mesa. Frente a mis enemigos Un jez con óleo mi cabeza Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Tu bondad y tu gracia me acompañan A lo largo de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por muy largo tiempo El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nyan de Yarañee Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado por el ISEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá Nyan de Yarañee Estudio Bíblico Modular Informes al 0981 505036 Nyan de Yarañee Nyan de Yarañee invita al taller El pecado y sus consecuencias Recomendado para agentes pastorales Catequistas Profesores de religión E interesados en general Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio Desde las 20 horas Parroquia y Santuario María Auxiliadora Más información al 0981 505036 Estamos en este décimo sexto domingo del tiempo ordinario La palabra del Señor en esta segunda lectura la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso capítulo 2 del 13 al 18 Nos dice lo siguiente la palabra del Señor hermanos Ahora en Cristo Jesús ustedes los que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo Porque Cristo es nuestra paz Él ha unido a los dos pueblos en uno solo Derribando el muro de enemistad que los separaba Y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona Restableciendo la paz Y los reconcilió con Dios en uno solo En un solo cuerpo Por medio de la cruz Destruyendo la enemistad en su persona Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz para todos ustedes Que estaban lejos Paz también para aquellos que estaban cerca Porque por medio de Cristo todos sin distinción tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu Palabra de Dios Te la vamos Señor Bueno, responde también a lo primero que ya hemos reflexionado y meditado Como ustedes dicen que están pastores que están al frente de mi pueblo En vez de unirlos los han dispersado Ahora la respuesta de la palabra de Dios Justamente esta carta se refiere a la unidad Ustedes que estaban lejos han sido acercados ahora Gracias a qué cosa Y esto es el cristocentrismo Cristo es el que verdaderamente nos une a todos En Cristo se realiza, se planifica el Antiguo Testamento Se realiza, ¿verdad? Todo lo que había sido propuesto en el Antiguo Testamento Y por eso La unidad alcanzada Entre estas tradiciones, ¿verdad? Tanto de los judíos Y de los gentiles Estamos con los cristianos de Éfeso Pablo está escribiendo a estos cristianos de Éfeso Aquí están los gentiles Y ellos, ¿qué entienden del Antiguo Testamento? Y muy poco Pero sin embargo En la medida en que se les predica En la medida en que se les da a conocer Esto es justamente El anunciar, el querigma Y ellos entienden Que en la persona de Jesús Se realizan Todas las promesas Que Dios había hecho en el Antiguo Testamento Es decir Que el hombre vuelva a recuperar su dignidad Que el hombre vuelva a su ser hijo de Dios Que el hombre vuelva a caminar por los senderos Que el Señor le había trazado en su creación, ¿verdad? El no considerarse Dios Yo soy Dios Yo me pongo por encima de Dios Presindo de Dios Dejo a Dios de lado Y por lo tanto Yo me hago mi propia religión Incluso Directamente me abro mi propia religión No en el sentido de que abro una secta por ahí Sino que abro mi propia religión Quiere decir que yo mismo Pongo otros valores Que me mueven El dinero El juego El deporte No sé Cualquier cosa que me distrae Y me concentro solamente en eso Y me olvido directamente De este otro aspecto De este otro valor Que es el valor religioso Que tiene que unificar Toda nuestra vida Es el valor Dios Es el valor profundo Existencial Que le da sentido A toda nuestra realidad Y bueno Y así entonces Estas dos tradiciones Judías Y paganas Se están uniendo Entonces ya no hay distancia ¿Verdad? Entre ellas Entre estas culturas ¿Por qué? Porque Cristo Es quien Nos ha acercado Cristo es entonces El centro Así también Hoy Cristo Nos sigue llamando ¿Verdad? A nosotros Para que podamos vivir Esta unidad Para que podamos construir También nosotros Esa paz Que necesitamos Que este mundo Que este Paraguay Sea mucho más habitable Anila Continuamente Uno contra el otro No somos capaces De ayudarnos No somos capaces De unir fuerza Siempre Contra el otro Siempre estamos buscando Cosas negativas Contra el otro En vez de Al revés Buscar aquello Que nos une Y desde esa unidad Comenzar a crecer La unión Hace la fuerza En donde ya Ya lleva Y esto es lo que Nosotros tenemos Que pedir hoy Al Señor Esa tiene que ser La gracia Dentro de nuestras Comunidades Por eso dice Ahora en Cristo Jesús Ustedes Los que antes Estaban lejos Han sido acercados Por la sangre De Cristo Atención Es por la sangre De Cristo Es decir Su muerte Y su resurrección No es que Cristo Vino nomás Hizo así Entonces Listo Que todos Vivan unidos Que todos se quieran No Cristo incluso Tuvo que sufrir Tuvo que entregarse A sí mismo Tuvo que sufrir Padecer Llorar Una pasión Que le lleva Incluso un viernes De dolores Pero desde ese Viernes de dolores Hay una resurrección La resurrección Es lo que a nosotros Entonces Nos une Y nos hace entender Que el camino De la cruz El tomar la cruz Cada día Seguir a Cristo Es llegar Hasta la resurrección Y cuando Entendemos bien Lo que son Estos problemas De divisiones Estos problemas Que nos alejan De nuestros hermanos Solamente cuando Tomamos el toro Por las astas Decimos ¿Verdad? Podemos hacer un camino Para recuperar Para recuperar El terreno perdido Si nosotros Nos quedamos Ensimismados Encerrados Egoístas Claro que nunca Vamos a mirar Las necesidades De los demás Y nunca vamos A poder solucionar Los problemas De nadie Los problemas De la comunidad Entonces Dios Que nos llena Con su espíritu Dios que nos da Esa gracia Y entonces Salimos Con toda la fuerza Con toda la energía ¿Para qué cosa? Y justamente Para que nosotros Desde allí Podamos Hacer lo mismo Que el Señor Nos está diciendo Porque Él Llegó a unificar Por medio De su sangre Por medio De la cruz Después dice Cristo es nuestra paz Él Ha unido A los dos pueblos En uno solo Derribando El muro De enemistad Que los separaba Y aboliendo En su propia carne La ley Con sus mandamientos Y prescripciones Esto es importante Abolir Todo aquello Que es negativo Y aquí va a entrar Otro elemento Que tenemos que Seguir meditando Y les dejo Eso como tarea Aquí tenemos que hablar Del perdón Abolir la enemistad Significa Perdonar Y perdón Es un don Que está por encima De nuestras fuerzas Solamente cuando Le tenemos a Cristo Dentro de nuestra vida Seremos capaces También de ofrecer perdón Mientras Nunca va a haber perdón Siempre andaremos Con mucho rencor Y con mucha enemistad Contra los demás Vamos a volver Enseguida Con más Ñan de Yarañe En este domingo Ñan de Yarañe Invita al taller El pecado Y sus consecuencias Recomendado para Agentes pastorales Catequistas Profesores de religión E interesados En general Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio Desde las 20 horas Parroquia y Santuario María Auxiliadora Más información Más información al 0981-505036 Ñan de Yarañeé Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado por ELICEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco Y Humaitá Ñan de Yarañeé Estudio Bíblico Modular Informes Al 0981-505036 Estamos siguiendo con Ñan de Yarañeé En este Décimo Sexto Domingo Del Tiempo Ordinal Ahora queremos Leer un poco El Evangelio Lo que hoy El Señor Nos presenta Lo que el Señor Quiere también Para cada uno De nosotros Nos dice así El Evangelio De San Marcos Estamos en el capítulo 6 Del 30 Al 34 Al regresar De su misión Los apóstoles Se reunieron con Jesús Y le contaron Todo lo que habían hecho Y enseñado Él les dijo Vengan ustedes Solos A un lugar desierto Para descansar Un poco Porque era tanta La gente Que iba y venía Que no tenían Tiempo Ni para comer Entonces Se fueron solos En la barca A un lugar desierto Al verlos partir Muchos Los reconocieron Y de todas las ciudades Acudieron por tierra A aquel lugar Y llegaron Antes que ellos Al desembarcar Jesús Vio una gran Muchedumbre Y se compadeció De ella Porque eran Como ovejas Sin pastor Y estuvo Enseñándoles Largo rato Palabra La palabra del Señor Te alabamos Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Queridos hermanos Queridos amigos La palabra del Señor En el Evangelio Del día de hoy Es la continuación De lo que habíamos leído El domingo anterior En que Jesús En que Jesús En que Jesús Enviaba a sus discípulos Para evangelizar A mi pequeño billete Yo estoy con ustedes Ahora están volviendo Y están comenzando Entonces ellos A contar A decir Lo que hicimos La fuerza Del Espíritu Que fue actuando Lo que el Espíritu De Dios Fue obrando En el corazón De las personas Y bueno Al regresar De su misión Entonces Se reúnen con Jesús Y le contaron Todo Lo que habían hecho Y habían enseñado Y pon a ver Primer elemento Es importante Esto Hacer como Una recapitulación Como andamos Como vemos Que está nuestra iglesia Nuestras capillas Nuestras diócesis Nuestra iglesia Paraguaya Yeicuamía Lleva Apeñas en Duana Entero vea Apeñas en Duana Nuestras congregaciones Pero escuchar a todos No solamente a algunos Algunos ahí Que maquinan todos No Sino que abrirse Verdaderamente A todos Y entender Muchos ojos ven Mucho más La realidad Que nos rodea Y después le dice Ahora el Señor Vengan ustedes Solos A un lugar Desierto Para descargarse Pensar Un poco Los verbos Verdad Que se utilizan Aquí el ver Y tener compasión Que vamos a ver Enseguida Vengan ustedes A este lugar Desierto El Señor El Señor Que nos llama También A meditar A saber En Bo Wapu Venderes Echaba Escue En Bo Wapu Que se dice Entonces Ir equilibrando Ir viendo Pensando Pensando Pero Son las personas Las más importantes Tenemos que En todo caso Esas iglesias Tenemos que llenar De las familias De los jóvenes Encontrarnos juntos Alimentarnos Con la palabra De Dios Pero entonces Cuando te dice Aquí Vengan a un lugar Desierto Para descansar Un poco Es también Entonces Encontrarnos Con nosotros mismos Hacer En Bo Wapu Venderes Echaba Escue Porque desde ahí Entonces Lo vas a hacer Parte de tu vida La Peixante Yeikon ¿Eh? ¿Alguno Descansa Y te Vem Oye? ¿Eche Val Puján No se Vem Oye? ¿Para Hay Vem Oye? Parece que Algunos Ya tomaron Emocion En serio Vengan Aquí A descansar Acuérdate Antes Mal No Aquí No es Cuestión De Descansar ¿Verdad? San Juan Bosco Y ¿Qué le Respondía Don Bosco? Y sobre todo Decía Por sus Salesianos ¿Verdad? Descansaremos En el cielo Descansaremos En el cielo Bueno Esa tiene que ser Nuestra actitud ¿Verdad? El trabajo El empeño Pero no es También solamente Un trabajo Por un trabajo ¿Verdad? Porque aquí El Señor Nos dice Vengan un poco A descansar Pero atención El descanso Aquí no se refiere Ir Y Como una guitarra A rasgar Ahí tu Tu barriga ¿Verdad? No A rasgar Sino que tiene que ser Principalmente Un descanso En el Señor Una reflexión Profunda De nuestras Actividades De nuestros Caminos En estas Propuestas De santidad Para el pueblo Para los jóvenes Para las familias Y después Dice Otro elemento Y esto nosotros Tenemos que mirar Cuando El termómetro ¿Verdad? De nuestra acción Pastoral Es esta Lo que viene a continuación Porque tanta Era la gente Que iba Y venía Que no tenían Tiempo Ni para comer Tanta Era la gente Que Iba Y venía Pero Ya Ya no Y Como Bueno Quedamos todavía Con esa primera Lectura Que escuchamos De Jeremia Aquí te presenta Todo lo contrario Aquí no es que la gente Nosotros lo dispersamos Sino que aquí La palabra de Dios Dice Esta tiene que ser La actitud Del buen pastor Mira un poco Tanta era la gente Que iba Y venía Si alguna vez Se ve ya mañana Cuando estoy en las visas Cuando predico Etcétera Y si en mi capilla Me doy cuenta Que hay poca gente Se añeñando Y Es que me deprimo Totalmente Pero digo Bueno Que haré mal Que es lo que nos falta Porque no somos capaces Verdad De entusiasmar más A nuestro pueblo A nuestra gente No por llenar Simplemente los templos Sino que porque Ese tiene que ser El lugar Donde nosotros Nos encontramos Profundamente Como comunidad Y desde ese encuentro Profundo con Dios Ciertamente Que después Saldrán las actividades Saldrán las acciones Apostólicas Verdad Pero porque estamos Entusiasmados De Dios Ahora si vos Le querés Le amás Verdaderamente A esa persona Buscarás Y harás Todo lo posible Y después Ellos Llegan Y antes de desembarcar Dio ya una gran Muchedumbre Y viene la compasión De él Sobre la gente Porque estaba Como ovejas Sin pastores A mí que no hay copia Laña de comunidad Acuérdame Que seamos buenos pastores Todos En tu casa En tu familia Buen pastor Para con tus hijos En mi iglesia Buen pastor Para con los fieles O sea Atender el rebaño Que el Señor Ha puesto en nuestras manos Y les bendigo En este domingo Que tengan un hermoso domingo Y anímense siempre A seguir la voz del Señor Que nos llama En lo más profundo Del corazón La bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Buen domingo a todos Hasta aquí Ñandellar Añeé En esta edición dominical Presentando La liturgia De la palabra Con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano De Don Bosco ¡Añeé! ¡Añe! ¡Añe! ¡Añe!